Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Herediano, Liga de Campeones 2024 en el Estadio Nemesio 10. Posibles alineaciones. En el partido de ida, Toluca se impuso 2-1 en el Estadio Alejandro Morena Soto el 7 de febrero. Federico Pereira anotó el primero para Toluca al minuto 16. Robert Morales también anotó y Dibner Vega anotó el único gol de Herediano al minuto 88. Pereira y Robert Morales comparten el liderato de goleo de la Copa de Campeones de la CONCACAF para Toluca, tras anotar cada uno en el partido inaugural. Con gol en el partido de ida, Vega es el máximo goleador del Herediano en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El anfitrión Toluca se mantuvo invicto en dos partidos de la Copa de la Liga disputados en el Estadio Nemesio 10 en la temporada pasada. El Herediano por su parte cosechó una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro partidos de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, disputados fuera de casa. El equipo costarricense intentará prolongar su racha de tres victorias a domicilio en todas las competiciones. En sus seis últimos partidos en todas las competiciones, el Toluca ha ganado tres, empató dos y perdido uno. Ha marcado 16 goles y ha encajado 10. En tres de los seis encuentros, marcó el primero. La mayoría de sus goles, nueve, llegaron en la primera parte, mientras que su rival anotó seis tantos en los primeros 45 minutos. El Herediano ha ganado cuatro de sus seis últimos partidos y ha perdido dos. En ese periodo, marcó ocho goles y encajó cinco, marcando primero en cuatro de los seis. La mayoría de sus goles, cinco, se produjeron en la primera parte, mientras que su rival marcó dos antes del descanso. La escuadra de Renato Paiva tiene atacantes fuertes como Robert Morales. Los dos primeros anotaron contra el club Sport Herediano por la primera vuelta. Morales suma un gol en la Liga de Campeones y un gol en la Liga MX. Pereira también suma un tanto por la CONCACAF y dos tantos por la competición mexicana. Los principales líderes de asistencia son Meneses y Araujo, con tres y dos pases a gol. En la CONCACAMPIONS fueron Carlos Orrantia y Tomás Belmonte, quienes asistieron en la primera vuelta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.